Mi nombre es Francisco Javier Torres García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia. Y nuevamente mi mensaje para todos ustedes, el mensaje que usted necesita para cambiar su vida para siempre. Ya es hora de que deje de sufrir, ya es hora de que usted pare de sufrir, ya es hora de que usted encuentre la solución al problema que usted está necesitando, al problema que usted lo aqueja. Ahora, su pareja se fue, su pareja lo dejó, se fue con otra persona, ya no quiere estar con usted, se llevó a sus hijos, todo ese tipo de cosas yo lo puedo solucionar sin ningún problema. Contácteme porque ya es hora de que usted encuentre la solución en una persona real, en una persona que le da la cara, en una persona que no se esconde detrás de las redes sociales y que no tiene necesidad de vestirse acá extravagante, con un poco de plumas, con un poco de collares, con una vestimenta rara para mostrarle a usted que es brujo. Más falso es esa persona de brujería que yo, porque yo tengo conocimiento y yo tengo las ganas de ayudarle. Yo tengo todo lo necesario para que usted supla la necesidad que ahora está pasando, para que no se aqueje más por esa enfermedad que no tiene cura. Conmigo tiene solución, para que no sufra más por ese amor imposible, conmigo tiene solución. Amarres de amor, amarres de amor homosexuales, todo lo puedo hacer sin ningún problema. Contácteme porque yo tengo el conocimiento y yo quiero ayudarlo, yo quiero que usted se enamore de mi trabajo y se enamore de mi poder y me siga contactando y me pueda recomendar con sus amigos, conocidos, familiares y todas esas personas que están necesitando de este tipo de ayuda. Ya es hora de que usted pare de sufrir, ya es hora de que usted cambie su vida, pero que cambie su vida verdaderamente. No se deje engañar por esa gente que le promete darle resultados, pero a los dos días resulta que es que tienes un entierro, que tienes que mandar más plata. Al tercer día resulta que es que tienes que hacer unas misas negras y que tienes que enviar más dinero del que pactaron. Aquí hay una solución real y aquí hay una solución de verdad. Yo no me ando con maricadas ni con pendejadas. Ya es hora de que usted cambie su vida para siempre, ya es hora de que usted me contacte, ya es hora de que usted me llame, ya es hora de que trabaje conmigo porque aquí está la solución real, aquí estoy para todos ustedes y aquí me quedaré. Recuerden que esta es la única línea a nivel mundial, más 57-314-633-2843 para que me contacten. Ya es hora de que usted mejore su vida, mejore su situación y le permita a su futuro ser más próspero, porque yo quiero que usted tenga prosperidad en su vida, que usted sea una persona exitosa. Yo quiero que usted sea una persona exitosa en el amor, con su salud, con su dinero, con sus negocios, con sus proyectos. Y aquí hay una persona que de verdad, de verdad, de verdad quiere ayudarlo. No siendo más me despido. Un saludo muy cordial para México, para España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras, Paraguay, Uruguay. Muchas gracias a toda esa gente que me contacta todos los días, porque para mí es una bendición inmensa tenerlos a todos ustedes aquí en mi consultorio, con una llamada en mi celular, con un mensaje de texto. Porque de verdad que eso me llena el corazón, saber de que este mensaje que hoy le estoy brindando está llegando a todos ustedes, a todo el mundo y a cada uno de los rincones de nuestra tierra. No siendo más me despido, que estén muy bien, espero tenerlos pronto por acá. Chao, chao. Chao. Chao.